Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista a Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Jorge Roy, ex presidente de Fede Cámaras, miembro del Consejo de Administración de la OIT, miembro de la Comisión de Asesoría de la MUT en la Mesa de Negociación. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Adriana, por este espacio. Interesantes temas que hablar, sobre todo en torno a lo que se dice del proceso de diálogo, leo aquí que usted es miembro de la Comisión de Asesoría de la MUT y ha habido muchos señalamientos por parte de distintos representantes del gobierno de que la MUT es asesorada por Estados Unidos, particularmente, y por otros países como integrantes de la Unión Europea. Quisiera saber usted que ha sido testigo presencial de todos estos procesos, quiénes engrosan esa lista de asesores, cuál es el ambiente que se vive, y quiero que date su respuesta a las declaraciones que hiciera el presidente de la República Dominicana el día de ayer. Él decía, ante mayores dificultades, el diálogo se hace aún más urgente. A esto le sale el paso, la respuesta de Luis Florido, diciendo que valoraban el esfuerzo que hacía el presidente Dominicana, pero que la MUT ya no iba más al diálogo. Sí, bueno, bien interesante y bien conveniente el momento, aunque todavía la MUT no ha decidido si va o no va. Lo primero es explicar las circunstancias de este proceso de negociación más que de diálogo. Diálogo los que estamos teniendo tú y yo. Yo no trato a ti de convencerte absolutamente de nada, ni tú a mí de nada. Simplemente estamos dialogando. Aquello es un proceso de negociación. La oposición tiene algo que el gobierno quiere y el gobierno tiene algo que la oposición quiere. En esas circunstancias se han puesto los cuatro temas en la mesa. La oposición quiere elecciones libres, que es lo más importante, que le reconozca a su asamblea, ayuda humanitaria y la liberación de los presos políticos. Mientras que el gobierno lo que quiere es que le liberen las sanciones. En ese proceso ya hemos ido dos veces a la República Dominicana sin mucho éxito. Con unos éxitos parciales, porque hay algunos liberados de los presos políticos y se ha avanzado un poco en alguna materia. Pero hay una piedra de tranca que son evidentemente el CNE, que es un tema muy complejo, y el reconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente, que el gobierno insiste en que se reconozca y la oposición no puede reconocer. Entonces estamos ahí centrados y bajo esta sorpresa nos madrugan con las elecciones ahora del 30 de abril. ¿Quiénes están asesorando? Bueno, somos un grupo de venezolanos. Ahí yo no vengo ningún gringo, ninguno de la Comisión Europea, ahí no hay nadie, somos un grupo de venezolanos, ahí vamos a Durbalo Olivero en materia económica, está Feliciano Reina en materia de ayuda humanitaria, yo en mi parte que es las empresas y cómo está la economía real, está Juan Manuel Rafali en materia constitucional, María Elena, Ana Leonora Costa en materia de los presos políticos, ahí no hay nadie de la comunidad europea, hay nadie gringo ni nada por el estilo. Eso es lo que lo estamos asesorando, más un equipo muy técnico que por primera vez se sienta a hacer algo seriamente en este proceso. Pero la impresión desde afuera es que pareciera que el proceso está como entrampado. Sí. Acerca de ese tema de las sanciones, que ha sido uno de los temas más álgidos y que ha ocasionado más respuestas, y de hecho si revisamos cuando se hace lectura del decreto de convocatoria a elecciones, Diosdado Cabello como representante del PSUV y como constituyente dice, mientras más sanciones, más elecciones. Le teme la oposición venezolana a las elecciones y quiero hacerle una segunda pregunta, ¿está la oposición en capacidad de poder levantar las sanciones que hay sobre los funcionarios venezolanos? Sí, el hecho de que tú amenaces mientras más sanciones, más elecciones, es que estás amenazando más elecciones fraudulentas, porque nadie te amenaza con unas elecciones. Entonces evidentemente que ya se les ve, te voy a hacer elecciones como para castigarte, mientras que las elecciones son un premio para el pueblo venezolano. Todos los venezolanos queremos elecciones, pero queremos elecciones libres, competitivas, no con un porcentaje de rectores que van claramente hacia el nivel oficialista, con unos puntos rojos, con carne de la patria, con un uso discriminado de las pantallas de comunicación, con unas cadenas que todos los días nos aturden a los venezolanos, con un noticiero de la patria que nadie puede ni creérselo. Esos son usos indiscriminados de los medios de comunicación y eso es lo que se está pidiendo, no es solamente rectores. Las condiciones básicas para competir son mucho más allá que tener un rector o dos o tres o cuatro. El otro punto es que si hemos avanzado algo, pues sí, hemos avanzado muchísimo, pero los dos puntos centrales que Venezuela espera oír es ¿tenemos unas elecciones libres o no tenemos unas elecciones libres? Y yo creo que el juego está trancado. Volver a la República Dominicana ahora es muy complicado, porque ayer el gobierno dio una demostración clara de que inhabilitó a un partido como Voluntad Popular, inhabilitó la tarjeta de la MUT, que es el partido con el cual se ha expresado la mayoría de los venezolanos para votar por la oposición. Entonces tú estás dando unas señales muy claras que no están las condiciones dadas para asistir a la República Dominicana, pero de nuevo, eso lo tienen que decidir hoy los negociadores, nosotros somos asistencia técnica, yo siempre estoy dispuesto a sentarme, creo que siempre obtienes más sentado que levantado de la mesa. O sea que el comunicado que emitiera ayer en nombre de la mesa de la unidad Luis Florido, donde voy a citar lo que él dice, presidente Medina, valoramos sinceramente todo su esfuerzo, pero si el gobierno no está dispuesto a avanzar y no envía señales de querer dar garantías electorales y por el contrario, convoca anticipadamente elecciones y anula la voluntad popular, no será posible concurrir a su país. Hay la posibilidad de que se cambie esta decisión que está en el comunicado y que se asista a la próxima reunión de diálogo. Claro, claro, claro que la hay. Si el gobierno emite unas señales de que se va a la República Dominicana no a pasear ni a perder tiempo, sino que realmente para un acuerdo que nos permita a los venezolanos tener un mejor sistema electoral, por supuesto que hay que ir a la República Dominicana. Creo que las declaraciones de Luis Florido son impecables y creo que traduce perfectamente lo que está sintiendo el venezolano. No para qué vamos a ir a la República Dominicana si no hay nada que negociar si lo que está en esto del día sacando cosas contraproducentes contra unas elecciones libres. Ojalá que haga un guiño el gobierno para poderse sentar en la República Dominicana. A la parte de todo este debate político está la situación económica y social que a diario vivimos los venezolanos. Fede Cámaras hizo una solicitud a la OIT de que enviara una misión que debería estar arribando al país el próximo lunes para de alguna manera mediar entre las demandas que está haciendo el sector empresarial al gobierno venezolano. Veo que usted también es miembro del Consejo de Administración de la OIT. Quisiera que me explicara qué va a hacer esa comisión en Venezuela, cuáles son las expectativas que tienen en torno a las demandas de los empresarios. Y para los trabajadores también es un tema bien complicado el tema del rechazo a los incrementos del salario por parte del sector empresarial. Ahí también hay como una piedra de tranca porque ante la inflación el aumento pudiera ser una compensación económica para toda la desvirtuación que hay hoy en la economía, pero para los empresarios representa un duro golpe. ¿Qué va a hacer esa comisión en Venezuela? Sí, bien bueno. Primero explicar qué es la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo y no puede ser calificada por el gobierno como una organización de derecha ni penetrada por el imperio. Está hecha para favorecer a los trabajadores. Va a cumplirse en años, el año que viene y esta es la primera vez, Endrina, en su historia que viene una misión de alto nivel promovida por los empleadores. Ya vino en 2014, ahora viene otra vez. Porque casi siempre las que promueven estas misiones son los trabajadores. O los gobiernos. Pero en este caso, los empleadores. Así será desustentada la queja que tiene Fede Cámara que viene una misión de alto nivel para revisar la desviación de los convenios. Y una de las desviaciones de los convenios es precisamente el que tocaba señalar. Todos estamos de acuerdo en que hay que aumentar el salario mínimo. Pero vamos a ponernos de acuerdo cuando se aumente y como se aumenta. Lo que tú no puedes hacer, de acuerdo a la OIT, es aumentar el salario mínimo cuando te dé la gana, en el porcentaje que te dé la gana, sin consultar ni con trabajadores ni con empleadores. Esa es una de las cosas que estamos reclamando y que la misión viene a darse cuenta que eso ha ocurrido. La otra que venimos a reclamar es cómo atacas a los líderes empresariales. Bueno, a mí tú fuiste testigo de que cuando yo fui presidente de Fede Cámara me citaron 72 veces en cadena nacional, me amenazaron con meterme preso, yo era el autor de la guerra económica, pero no es a mí, es el que está en Fede Cámara. Ahora se meten también con el señor Carlos Larrazábal, se meten con nuestros empresarios, les dicen a los comerciantes que si no bajas los precios y los pones a los que vendías en el 2015 te van a meter preso. Eso la OIT lo rechaza. Y el último punto que estamos reclamando ante la OIT es la falta de diálogo social. El diálogo social es vital, el diálogo social es tripartito. No es que el gobierno me llame a una mesa para a lo que le necesiten semillas, le voy a dar semillas. No, es que tú tienes que sentar con trabajadores, con empleadores y con los gobiernos a discutir cuál es el mejor plan económico que tiene que haber en Venezuela. A Dios mediante esa misión podrá comprobar esas desviaciones y ojalá que sirva para corregir... ¿Y piensa usted que puede tener algún impacto sobre el Ejecutivo Nacional, algún informe que esa comisión genere? ¿Cómo hacer para que ese esfuerzo no se desvanezca? Muchísimo, Andrina. Te voy a explicar por qué. Porque un presidente que se llama presidente obrero a sí mismo, oye, que la Organización Internacional del Trabajo te ponga una sanción, no es poca cosa. O sea, tú estás hablando de que él se las da y recorre por el mundo diciendo al presidente Maduro de que él es el presidente obrero y que tiene relaciones laborales maravillosas y que aquí los trabajadores viven bien. No, los trabajadores aquí viven muy mal. Hoy ganan un dólar mensual de acuerdo a la tasa del innombrable y eso es el peor salario del planeta. Entonces, cuando venga la misión evidentemente que va a decir usted tiene que corregir todo este impacto discutiendo, dialogando, el diálogo social, consulte con sus empleadores. ¿Cómo hacen todos los países del mundo? En Nicaragua puede tener un sistema político parecido a Venezuela, pero se sienta con sus empresarios. Es que hasta China, que es un comunismo, se sienta con sus empresarios porque cree que los empresarios, y sabe, son la base de la riqueza de un país. El gobierno ha intentado hacer varios encuentros con el sector empresarial y de hecho se creó el Consejo de Economía Productiva y se han dado varios encuentros. ¿Cuál piensa usted ha sido la falla de este tipo de encuentros? Y en el caso de Fede Cámaras, que no ha asistido y ha estado siempre muy estigmatizado como responsable y autor, así lo señaló usted, de la llamada guerra económica, ¿dónde está el punto de tranca para que la empresa privada pueda articular esfuerzos con el Ejecutivo Nacional y avanzar en función al esquema económico más allá de las diferencias políticas? Excelente tu pregunta. El gobierno no termina de pasar la página de Carmona y no termina de pasarla. Y por Dios, nosotros hemos reconocido que eso fue un error de la institución, pero ya no sé cómo decirlo. Pero además es un error personal del señor Carmona, ni siquiera de la institución. Entonces ya, pasemos la página. Han pasado, hemos dado muestras clarísimas que Fede Cámaras no es una institución para acceder al poder, pero es una institución para influenciar al poder. Entonces, Fede Cámaras no va a sustituir a ningún gobierno, pero ningún gobierno tampoco va a sustituir a Fede Cámaras. Aquí lo que queremos es que nos tomen en cuenta esas mesas que se hacen son mesas para resolverles problemas específicos a ciertos empresarios. Ah, bueno, que le falta el maíz al agricultor, le vamos a dar una semilla. Eso no es el problema. El problema es un problema de fondo, que se desmonte un control de cambio, que se empiece a hablar de verdad del modelo económico que tenemos que discutir los venezolanos para progresar. Que te des cuenta que la peor sanción que tenemos se llama plan de la patria. Eso sí es una sanción grave que tiene sancionado a todos los venezolanos. El plan de la patria es la peor sanción que tiene a todos los venezolanos. El tema del control cambiario siempre ha sido como uno de los más álgidos cuando se aborda todos los aspectos económicos. El funcionamiento del nuevo sistema DICON, ¿qué expectativas les ofrece? Ya lo habría anunciado Wilmar Castro Soteldo como vicepresidente del área económica que entraría en rigor a partir de esta semana. luego Maldonado anuncia que va a ser a partir del próximo lunes hay un acceso de un número puntual de divisas también para las personas naturales y jurídicas. ¿Cuál es la expectativa que tiene acerca de este nuevo DICON? Poca, Andrina, porque el gobierno no tiene dólares y las primeras cosas que dijo que para este nuevo sistema lo que va a hacer es que él no va a participar. O sea, va a ser como debe ser una oferta y una demanda y la oferta y la demanda pues dependerá a qué precio te ponga para transar. Nadie va a transar en un sistema que tenga el gobierno a una tasa menor que la de la innombrable. Si no acercan esas tasas mientras alguien pueda vender al innombrable por afuera no va a vender dentro de un sistema controlado por el ejecutivo. Y como el ejecutivo no va a participar porque ya dijo que no tenía para participar no le auguró muchísimo movimiento. Creo que es el séptimo experimento que hacen sobre la materia sin mucho éxito. Ahí tienes que empezar a desmontar esos controles que tanto nos están agobiando a los venezolanos y a todos los empresarios para dejar que sea la libre oferta y la demanda ir bajando un poco el precio del dólar que seguramente no estaría en el precio que está hoy en día. Y yo reconozco que eso es producto de que como no hay y como es un mercado negro pues cuando es un mercado negro tú no tienes transparencia entonces no sabes cuánto puede costar y por eso cuesta lo que está costando. Hay una triada que aturde a todos los venezolanos y es el desabastecimiento la escasez y la inflación. ¿Cómo resolver este tema? Bueno, yo creo que tiene que haber un cambio de modelo económico terrible y para que haya un cambio de modelo económico hay que haber un cambio político por eso es que el problema de las elecciones los venezolanos si este gobierno hubiera dado las mínimas muestras de que puede cambiar y que se da cuenta de sus errores porque ahora está metiendo presos a quienes antes eran unos héroes pero no se dan cuenta de los errores económicos que han cometido el día que salga este gobierno diciendo la verdad es que mira las demostraciones que tiene hiperinflación más alta del planeta caída durante 6 años del producto interno bruto ¿qué más noticias quieres para decir no lo estás haciendo bien? entonces corrige pero como no da ninguna seña aquí lo que tiene que haber es lamentablemente un cambio político para que después haya el cambio económico ¿las elecciones no son esa posibilidad de un cambio político? por supuesto y la que yo creo yo no creo en ninguna otra al que me critica por estar en el diálogo yo le digo dígame usted ¿qué otra opción tiene? hay gente que está soñando que vengan los marines por Portocabello están ya casi instalados hay gente que está soñando que al Vladimir Padrino le viene una epifanía democrática y va a poner orden en este país yo no sé nada de eso yo lo que sé es negociar me siento en la mesa y voy a negociar todas las veces que pueda posible muchísimas gracias por acompañarnos Jorge Roy ex presidente de Fede Cámaras miembro del consejo de administración de la OIT miembro de la comisión de asesoría de la MUT en la mesa de negociación gracias por acompañarnos a ustedes también que tengan todos muy buenas gracias gracias